El rey de la cumbia colombiana en México El rey de la cumbia colombiana en México Soy el rey de la cumbia colombiana en México Soy el negro Juan Simón, siempre alegre y bullanguero Mi camisa almidona, con flores y pajaritos La tengo lista y lista, para cuando la necesito Venga compadre, bailemos la cumbia de mi rey Venga que así lograremos alegrar al corazón Venga compadre, bailemos la cumbia de mi rey Venga que así lograremos alegrar al corazón Lalo, recién se fue Cuando repica la caja, le conté se llama Este es su clima cláusica La boca se desgaja, piqueteándole al tambor La guachara carrascando, su lomo todo erizao Venga compadre, bailemos la cumbia de mi rey Venga compadre, bailemos la cumbia de mi rey Venga que así lograremos alegrar al corazón Venga compadre, bailemos la cumbia de mi rey Venga compadre, bailemos la cumbia de mi rey Yo soy el más zumbi ambero El reto de esa región Y el negro Valentín González Este alegre y bullanguero La camisa almidona Con flores y pajaritos La tengo lista y planteada Pa' cuando la necesito Venga, compadre, bailemos La cumbia de mi región Venga, que así lograremos Alegrar al corazón Venga, compadre, bailemos La cumbia de mi región Venga, que así lograremos Alegrar al corazón ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadre! Buenas noches Av Incredible Gracias.